Y de mis labios no sale, decirte ya Tengo el gorilao, tan como el muro en cada pao Saquelo de la ola porque el tipo está aquí ya ven gorilao Tengo el pecho y una piedra, dentro de mi piel Tengo el pecho y una piedra, dentro de mi piel Tengo el pecho y una piedra, dentro de mi piel Tengo el pecho y una piedra, dentro de mi piel Porque tu amor me engañó Tengo el pecho y una piedra, dentro de mi piel Que no le entra ni puñales La culpa, tú la tienes Falsa naves Y tú ves que la coseromía con chípar en avería Adueñándonos de la vía, de la vía La mujer tuya la voy a hacer mía No me apena, corazón de asunto. No tengo un saleando, no tengo la pese, no tengo el tejero. Aperdié con el toque, que la mara vino como no sabrosa. No me apena, no me apena. No me apena, no me apena. No me apena, no me apena. Can, 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 can. Encantación. Can, 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 can. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Det chứ va a celebrar ya sostengo einstensiv. Det ch Despite Derlock Road and Daena deciding ob戦illas은 abもの kan e Chếu da Sera complete aftern الanı in jusqu bl have Diese эпip be nu sch 對 to polo, beg Что hora d вашring? Dostęp관%. Damian. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!